campamento gitano de monte chingolo la migración gitana a la argentina comenzó en la segunda mitad del siglo 19 proveniente mayoritariamente de los balcanes por su forma de vida diferente a la dominante en el mundo occidental la población gitana fue objeto de discriminación y persecución en todo el mundo esto repercutió en su carácter endogámico y generó que mantuvieran algunas de sus tradiciones a lo largo del tiempo sin embargo algunas otras fueron cambiando como puede verse en este corto en el que se registra una celebración de la comunidad gitana de monte chingolo partido de lanús y ahí entre rebolear de polleras y contorsiones inconcebibles se prueba una vez más que el avance de los siglos lo avasalla todo hasta la milenaria cachaza gitana el rock en la fiesta de san jorge patrono de los campamentos resulta una novedad para una tradición que se conserva y también cambia 200 años de historias destacadas 200 años de historia memoria y derechos